bueno pues ya hemos vuelto de madrid niños y aquí tenemos el cacharro un monociclo eléctrico o rueda como se le suele llamar en españa la verdad es que la llevo queriendo una desde el verano pasado prácticamente y es que era una ganga era una ganga y no podía no podía rechazarla es de segunda mano pero es que tiene 300 kilómetros esta rueda nueva cuesta entre 800 900 euros incluso un poco más y es que a mí me ha costado 375 tiene algunos rayajos del uso como es normal porque para aprender a usarla pues se te suele caer varias veces pero es que yo la quería para eso yo la voy también a reventar un poco aprendiendo a usarla y dándole caña así que tampoco quería gastarme demasiado dinero en una rueda que después pues bueno que la iba a reventar esa rueda mira la tortuga a donde irá ahí dando vueltas bueno gente primera vez en mi vida que me voy a subir en la rueda esta espero no matarme es también unos tutoriales y bueno ropa cómoda paciencia y hay que practicar una media hora al día y en dos o tres días cambio un poco el chip y ya entiendes cómo funciona esto y mantiene bien el equilibrio pues nada la encendemos ahí está joder esto es imposible bueno gente os voy a comentar un poco he estado hablando el pablo del futuro el que ya ha aprendido a montar en el monociclo esto fue mi primer día una primera toma de contacto no os preocupéis ni ni saqué conclusiones rápidas nada más que por ver los primeros intentos nefastos que hice pero aseguro que después de haber acabado me ha parecido que es mucho más sencillo de lo que parecía al principio y que si yo he podido cualquier persona puede porque os lo digo que yo no soy aquí un maestro del equilibrismo del circo del sol que yo soy una persona que hasta le da cosica quitar las manos del manillar cuando va en un patinete así que ya os digo que yo no soy la gran cosa y que de media cualquier persona en unos siete días o incluso un poco más un poco menos puede acabar dominando bueno dominando puede aprender a subirse en un monociclo eléctrico yo lo que hice es tirarme unos 30-40 minutos por la mañana y unos 30-40 minutos por la tarde de cada día y al quinto o sexto día ya prácticamente podía manejarlo sin ningún problema así que ya veis que no cuesta tanto ni hay que echarle ni tanto tiempo ni tanto esfuerzo el primer día a grandes rasgos es un poco la toma de contacto ves las sensaciones que te da la rueda, ves cuanto pesa, como proporcionas tu peso encima los primeros ejercicios de equilibrio, ya ves aquí que más o menos lo que hice es que te vas agarrando y te vas intentando mover por un espacio que tengas a disposición y bueno ya lo que digo tienes que echar unos 30-40 minutos y dejar que descanses tienes que dejar que descansen los músculos porque te van a doler al principio por la tensión y los nervios y demás de estar en algo que no controlas bien, tus músculos no están acostumbrados a hacer ese tipo de ejercicio de mantener el equilibrio y ya como he comentado antes a los dos o tres días te hace un clic en el cerebro y automáticamente mejoras a pasos agigantados ya digo que lo dejas a una mañana, lo coges por la tarde y te das cuenta de que ha similado perfectamente lo que hiciste por la mañana así que ya sabéis, el primer día como veis intentad sujetaros y hacer ejercicio y poco a poco intentad sujetaros cada vez menos hasta que vayáis pillando más o menos el rollillo de lo que va aquí veis, adelante y atrás, adelante y atrás y cada vez me voy intentando enganchar menos y después ya pues me voy desplazando por la casa, voy poco a poco también os tengo que decir que aprendes mucho más rápido si tienes alguien que te ayude alguien que te pueda sujetar y pueda acompañarte en la marcha y en un sitio más abierto yo es que me pilló entre cuarentena y demás unos días antes de que comenzara la cuarentena y encima no tenía nadie que me ayudara así que más o menos me puse en mis ratos libres por ir por mi casa y bueno, también tened cuidado y no haced muchas locuras en casa, que yo no os recomiendo que lo hagáis ahí porque a mí me daba un poco de cosa que se me escapara la rueda y le diera un mueble o lo que fuera entonces estaba un poco coartado, es mejor que vayáis a algún parking de estos que esté abandonado o que un día en donde no esté abierto el sitio y podáis ahí dar vueltas sin ningún problema y que tengáis sitios donde ir agarrando para ir moviendo por cierto, es una gloria el autoequilibrio que tiene la rueda, es súper curioso cuando me la traje de Madrid, como veis me la traje a mi lado y es que te acompaña perfectamente incluso cómoda para hasta andar con ella, puedes correr y te acompaña bien, y ya pasamos al día 2, yo el día 2 lo que intenté sobre todo es intentar montarme desde parado a mí me comentaron por los grupos de Telegram que para aprender a montarte desde parado es bueno que lo hagas en césped porque en césped te frena un poco la rueda y es más fácil subirte sin tener que sujetarte a nada y esto es lo que estuve practicando un buen rato, aparte si se te cae la rueda te da menos cosa porque cae sobre el césped que está amortiguado, lo malo es que eso sirve para aprender a montarte pero no para aprender a andar, porque el césped debajo hay tierra que es una zona bastante inestable y encima yo lo hice en un sitio donde había un poco de desnivel, así que no es muy recomendable para aprender a andar hacerlo en césped, para eso es mejor ir a un parking como he comentado antes pero bueno, para coger soltura y entender el mecanismo de subirte desde parado aprendes bastante rápido haciéndolo sobre el césped y bueno, el segundo día como ya veis, ya vas notando bastante el cambio el primer día te timbalan las piernas, nada más que al subirte y aquí ya incluso desde parado puedes moverte y hacer bastante estrecho de recta así que ya veis, aquí más o menos vas intentando, te vas cayendo y cada vez vas haciendo recorridos más largos por cierto, os recomiendo ver el vídeo que subí antes que este de cómo funciona un monociclo eléctrico porque ahí también cuento un poco el inicio y un poco la mecánica de cómo funciona la rueda sin a grandes rasgos y de forma sencilla una vez que más o menos habéis estado arrancando de parado os recomiendo que cojáis varios puntos de apoyo y vayáis de uno a otro para que os podáis sujetar y así haciendo cada vez circuitillos para ir cogiendo soltura y de verdad os digo que es que me ha flipado el monociclo eléctrico tío es que la interfaz máquina humano para controlarla es súper intuitiva y después parece que va en la nube de Goku, ¿sabes? tú piensas en hacer algo y la rueda lo hace pues bien, eso que habéis visto del Cepra por la mañana ahora por la tarde, después de haber descansado me puse en mi patio a intentar dar vueltas y giros porque al principio como va tan tenso y va súper rígido son unos giros un poco ortopédicos para mí lo más complicado son los giros pero ya veréis más adelante que no tiene tampoco tanta complicación al principio te parece todo un mundo más amplio pero ya ves que no tiene más historia aquí sobre todo usaba el peso de mi cuerpo para hacer los giros de forma brusca pero ya veréis que no se hacen tan así más adelante pues ya veis que el segundo día ya está andando y dando giros así que como veis no es tan complicado montar en monociclo eléctrico ya digo que la rueda se autoequilibra hacia delante y hacia atrás como si fuera una bicicleta y tú solo tienes que mantener el equilibrio lateral aquí parece que voy espantando a moscas con las manos míralo, parece que me están atacando y estoy ahí espantando la afuera a moscas afuera pero bueno, esto se va pasando al tercer día y ya veréis bueno, el tercer día empecé con un ejercicio que me dijeron que practicara y es poner un punto de apoyo del pie en el suelo y hacer giro sobre mí mismo aguantando la rueda con la pierna este ejercicio sobre todo sirve para que cojas soltura a la hora de sujetar con la pierna la rueda ya que es bastante importante a la hora de frenar y no tener que cogerla con la mano o a la hora de arrancar aquí el tercer día ya empiezas a venirte arriba y como veis, ya te sueltas desde para la barranca haces recorridos más largos sobre terrenos más inestables y la verdad es que notas ya bastante la mejoría y esto en tan solo tres días, recordadlo practicando un poco por la mañana y un poco por la tarde y aquí incluso ya llevaba la cámara en la mano y toda la historia y bueno, de los dos primeros días que te notas un poco inseguro sobre la rueda al tercero ya empieza a coger algo de confianza y bueno, una cosa que me di cuenta los primeros días es que te rayas mucho sobre la posición de los pies sobre los pedales de la rueda te rayas un montón con que te vayas a subir en una postura que no es la que te gusta y demás pero eso ya os digo que al cuarto o quinto día ya importa menos aquí por la tarde me fui ya a un parking que es lo que tendría que haber hecho el día anterior a hacer rectas, a probar frenazos a probar, no sé, a desplazarme sobre el suelo más liso a correr un poco más, a dar curvas y bueno, así es como me tiré la tarde del tercer día ya os digo que los primeros días vais muy rígidos muy tiesos sobre la rueda apretáis mucho con los pies la rueda y ya veréis que en el cuarto o quinto día eso ya se pasa y vas mucho más suelto tumbas la rueda sobre tus pies no las agarras tanto con las piernas y cambia ya radicalmente tu soltura sobre la rueda con todo eso ya comento, vuelvo a repetirme me pongo pesado que mira lo que ya era capaz de hacer al tercer día sin mucha práctica ya hay, como veis, tumo un poco más la rueda voy mejorando un poco los giros y bueno, te vas flipando, ¿sabes? pero que vuelvo a lo mismo que al principio puede parecer súper inestable puedes dar un poco de cague porque a mí el primer día me daba cague y digo, ¿esto cómo va a ser? es imposible esto no se puede montar uno bien y mira, al tercer día ya lo que estaba haciendo solo tenéis que poner un poco de ganas y de ilusión y mira, vais practicando así los giros los giros rápidos para uno y para otro que eso es la clave después de hacer las curvas y nada, intentáis hacer pequeños recorridos aquí dando vueltas por los coches dais una curva, volvéis, aceleráis, frenáis intentáis seguir una línea recta lo más recta posible porque al principio os costará os bailará un poco a los pies y bueno, aquí hasta me animé incluso a bajar un desnivel donde había bastante gravilla suelo roto y era bastante desigual el sitio y mira, al tercer día ya me estaba atreviendo incluso aquí hay una rampa que la bajé digo, venga, me arriesgo ¿lo ves? la bajé ahí bastante la rampa y perfecto tienes ya el control para hacer este tipo de cosas aquí se ve más de cerca la rampa ¿no ves? controla más o menos tu velocidad y baja y la rueda vaya, se autoequilibra perfectamente así que ya sabéis esto más o menos era el nivel que puedes llegar a tener en tres días de práctica bueno, el cuarto día ya creo que es cuando el cerebro te hace clic y ya empiezas a tener bastante confianza y te sueltas más yo aquí el cuarto día me metía por todo tipo de terrenos me metí aquí por el cerpe subía el desnivel iba recto ahora aquí bajo el bordillo como vais a ver bajo un bordillo ahí me paso ya las losetas cambio de terreno ahora aquí subo un poco el bordillo este vuelvo a bajarlo otro bordillo aquí otra vez con el cerpe lo vuelvo a subir aquí tened en cuenta que aunque se vea medio recto había un montón de agujeros de tierra por ahí y bueno, la rueda al tener bastante diámetro puedes pasarlo sin ningún problema y bueno, aquí ya frenas más o menos vas controlando pones el pie media vuelta y ya por la tarde me atreví incluso a salir por carriles bici y a dar pequeños paseos de intentar hacer kilómetros ¿sabes? y ya pues puedes ir sin ningún problema como veis aquí ya empiezas a apretar menos la rueda contra los pies y ya empiezas a posicionarlos mejor tienes mejor equilibrio tu cerebro ya ha hecho el click ese que comentaba y los músculos de tus piernas ya se están acostumbrando a manejar la rueda de forma intuitiva y sin tener que pensar lo que estás haciendo entonces ya digo aquí ya podía separar un poco más las piernas todavía me costaba bastante hacer las curvas pero bueno, ya más o menos tenía seguridad sobre la rueda como ya comento el cuarto y quinto día sobre todo es perfeccionar las curvas aquí intentas llevar la rueda a un lado a otro y simplemente curva es bastante más fácil de lo que parece la rueda pesa poco y puedes manejarla perfectamente en comparación a lo que pesas tú yo peso unos 80 kilos y la rueda no sé cuánto pesa pero entre 10 y 20 kilos como mucho yo creo que pesa 13 kilos o así así que bueno pisar un poco haces presión sobre un pie y menos sobre otro entonces la rueda se tumba hacia ese lado y curva no tiene más misterio incluso ya por la tarde me atreví a salir por carretera ya veis aquí todo tipo de asfalto resaltos en la carretera ahora subo una pequeña rampa me meto por tierra o sea ya el cuarto día ya te ves con capacidad de moverte y perderte un poco por la ciudad así que bueno me di una buena una pequeña vuelta y la verdad es que este día ya estaba ya que me encantaba la rueda bonito paisaje bonito paisaje bueno después de 5 días yo creo que ya lo domino más o menos se dan bien las curvas y demás así que ya veis que no es muy complicado en 5 días ya podía hacer esto como veis son curvas bastante cerradas y no estoy yendo demasiado lento ¿sabes? mirad eso sí me cuesta no sé por qué mata las curvas hacia la derecha que hacia la izquierda ahora mismo hacia la izquierda la puedo mira voy a cambiar el sentido y voy a intentar darla para la derecha es que me cuesta más tengo menos entrega también a ver como veis las puedo dar sin ningún problema pero yo me noto menos ágila que la derecha la verdad es que sí la quiero para allá lo ves que para acá me siento mucho más cómodo y bueno como estamos de cuarentena pues así me paso el día ¿sabes? eh 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 a ver al parque con la pulgaria Y bueno, el sexto día ya notas que tienes el control sobre el monociclo Y ya tienes bastante seguridad Puedes hacer fix-up, puedes hacer curvas Puedes frenar, volver a comenzar la marcha sin tener que cogerla con la mano Puedes engancharla perfectamente con el pie Y bueno, puedes hacer todas las movidas Tío, una de las cosas que me gustan del monociclo es que llevas las manos libres Mira, puedo llevar las cámaras y puedo llevar cosas a agarrar Y de todo mientras me muevo Sin ningún problema Por cierto, algo que no he comentado Pero entre el segundo y el tercer día A mí me recomendaron antes de que comenzara Que me comprara unas espinilleras Que hay algunas muy baratas en tiendas de deportes Como puede ser decathlon o algo así Porque entre el segundo y el tercer día Como cuando comienzas a ponerte en el monociclo Vas muy en tensión y aprietas con mucha fuerza Las ruedas sobre las piernas Te van a salir morados Entonces yo con la ansia y con las ganas de empezar No me compré las espinilleras Pero como veis Te van a salir unos cuantos morados los primeros días Hasta que no pases el cuarto o el quinto día Cojas soltura y dejes de apretar la rueda contra las piernas Y vayas más relajado Esto es casi fijo que te va a ocurrir Algunas heridillas donde más presión vas a hacer Incluso por eso es bueno que hagas un poco por la mañana Y un poco por la tarde Y dejes unas cuantas horas descansar las piernas Porque te van a doler de la tensión del cuerpo Y de que los músculos están trabajando zonas que no están acostumbradas a trabajar en tu día a día normal A no ser que te dediques a hacer equilibrismo y cosas así Pero vaya ya veis que tengáis cuidado con esto Y bueno Al séptimo día ya haces lo que quieras Aquí me veis Cogí mi cubo de Rubik Que me gusta mucho hacer puzzles y cosas así Me subí al monociclo Y como estaba aburrido de cuarentena Pues al séptimo día mira ya lo que eres capaz de hacer Prestar atención incluso en otras cosas Mientras te pones a practicar curvas en tu patio Y bueno Que no queráis que estuve haciendo 20.000 tomas para sacar este vídeo Este fue el primer intento de todo Así que ya veis Que al séptimo día ya prácticamente Ha aprendido a montar en el monociclo Y lo único que te queda por hacer Es practicar la postura Practicar la técnica Hacer ejercicios de equilibrio en parado Y ya esto como cualquier Como todo tipo de vehículo Se puede desarrollar Hasta hacer muchísimas más cosas Como saltar Y un montón de movidas Que ya iré aprendiendo con el tiempo Ahora mismo estamos de cuarentena Y poco más puedo hacer Tengo unas ganas increíbles De salir a hacer kilómetros con la rueda Pero bueno Por ahora Un poquito puedo hacer Así que ya sacaré más vídeos en un futuro Pero bueno Que miras ya lo que puedes hacer Bueno también aquí estuve un poco Probándola con lluvia A ver cómo agarraba en el suelo Y la verdad es que agarra bastante bien Uff Vamos a ver esto Agarra bastante bien con lluvia La rueda Bueno Y yo ya creo Que lo he cogido lo suficiente Para más o menos Aprender a llevarlo Todavía me queda bastante práctica Mejorar la técnica La postura Y demás Pero bueno Eso irá saliendo con el tiempo Sobre todo las curvas Que creo que es lo más complicado Pero bueno Opiniones de la rueda ¿Ves? ¿Qué pasa? Coga Ahí como siempre Operadora de cámara Bueno Lo dicho Experiencia con la rueda Después de haber aprendido Más o menos a montar Me ha encantado O sea De todo lo que es La micromovilidad eléctrica Para usar y demás Por moverte por ciudad y demás Realmente la rueda Es la que más me ha gustado De todas las que he probado Yo creo que en escala de gusto Iría El monociclo eléctrico El patinete eléctrico Y la bicicleta eléctrica Luego También es verdad Que la curva de aprendizaje De la rueda Es bastante superior A la de los otros dos cacharros También es verdad Que yo estoy un poco segado Porque yo aprendí A usar la bicicleta Cuando era pequeño Que tienen más facilidad Y realmente no recuerdo Que me costara aprender Pero yo me imagino Que cuando era pequeño Sería un mundo A aprender a montar en bicicleta Y alguna hostia me di Así que bueno Esto simplemente es lo mismo Es como si volviera A aprender A montar en bicicleta O sea Incluso es similar Porque una bicicleta Como tiene dos ruedas Tú la pones de pie Y es estable Tú la echas para adelante Y para atrás Y la sujetas Y no se cae A grandes rasgos La rueda Hace lo mismo Solo que con una sola rueda Porque ahora mismo Se está equilibrando Hacia adelante Y hacia atrás Pues imagínate Que tuviera dos ruedas Pasaría lo mismo Pero como no las tiene Necesita El motor eléctrico Para nivelarse Pero a grandes rasgos Es lo mismo Es como una bicicleta Pero con una rueda Si es que no tiene más Entonces ya digo Ha sido como aprender A montar en bicicleta De nuevo Y realmente Como ya tiene ciertas nociones Por lo menos Ya yo soy No sé Que ya he probado Muchos vehículos No es como un niño Que es la primera vez Que se enfrenta a algo así Aunque realmente Tienen más facilidades Yo he visto a niños pequeños Subirse en ruedas Más grandes que ellos Y llevarlas Que flipa Yo creo Que es un poco de nicho Ahora mismo No sé en un futuro Cómo será Y qué ruedas saldrán Pero realmente A mí me ha encantado Y yo creo que Le voy a dar una oportunidad A este tipo de vehículos Y le voy a dar caña Y también lo vais a ver Por aquí Por el canal Ya sabéis Que yo he dicho siempre Que este canal Sobre todo Es para ver un poco Todas las posibilidades De micromovilidad eléctrica Que hay Así que Bueno Para eso estamos por aquí Y para gozármelo Coño Que está muy guapa Por cierto Una última cosa Me han ayudado bastante Como siempre La gente de los grupos De Telegram Así que os voy a dejar En la descripción Unos cuantos grupos Por si queréis Echarle un vistazo Y aprender cosillas Del monociclo También un consejo Que os puedo dar Que me ha servido A mí Por lo menos No sé si a vosotros Os servirá Pero a mí en concreto Se ha notado bastante La diferencia Es que si tenéis Un monociclo Con una rueda fina Como en mi caso Si la lleváis un poco floja Le quitáis un poco de aire Y no la lleváis a tope Muy dura Se hace más fácil Por lo menos a mí En mi caso He podido guardar El equilibrio Cuando aprendía Bastante mejor Llevándola Un poco baja de aire Una vez que ya Le cogió el truco Y he sabido llevarla Le ha vuelto a inflar En su presión correcta Y poco más Ya digo Lo de llevarla Un poco baja de presión Es que al final La rueda se vuelve Un poquito más gorda Contra el asfalto Y hay más superficie Y por lo menos Agarra mejor En mi caso Incluso para llevarla Por tierra Y demás Es mucho mejor Llevarla a bajar de presión Y una vez que ya Sepan manejar Pues la llena Un poco más Y a tiras millas ¿Sabes? Por cierto deciros Que esta es una rueda Muy humilde Pero que no os equivoquéis Hay ruedas Mucho más potentes Más veloces Más estables Menos De todo tipo Ruedas más grandes Más pequeñas O sea Esto es un mundo Es como los patinetes eléctricos O las bicis Así que Y bueno gente Yo creo que por aquí Voy a ir dejando ya el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego Y Bueno venga Coa Despídete del vídeo Adiós 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 Gracias por ver el video.